jukatnt confirmadme se escucha bien se escucha bien bien bueno si alguno de nuestro ranero no tiene internet para hoy esperemos que tenga para mañana, porque la verdad que estaba esperando esa... esa grande... estoy por hacer un... como es? estoy por hacer una una run así medio de backup porque no la tenía pensada bueno, que vamos a ver... Mighty Morphin Power Rangers The Movie ok, como digo, no tenía pensado hacer esta run, es una run de backup porque a uno de nuestros runners se quedó sin internet, él iba a jugar Banjo Tui así que bueno, meto esto, que no lo tenía pensado jugar en la Marathon como para ocupar un poco el tiempo y no tener que cortar ¿qué es lo que vamos a ver? vamos a poner acá fíjense que voy a estar jugando, hay dificultad Easy, Normal y Hard, voy a estar jugando Normal esto es un beat'n'up y voy a estar jugando, lógicamente, en un jugador, un one player el timer empezaba... o sea, va a dar un poco igual cuando lo empiece, pero bueno empieza cuando le doy... acá bueno, básicamente está basado en la película, va a dar un poco igual qué personaje use así que voy a usar siempre... al rojo tengo que tratar de moverme lo más rápido posible, ¿no? voy a cerrar unos juegos de esto esto va a salir súper feo, chicos lo que tengo que tratar de hacer es justamente no agarrarlos pero los enemigos son súper RNG y lo que tengo que tratar de hacer es no terminar los combos así que muchas veces me van a terminar de... o sea, si yo hago varios golpes termino los combos siempre con el arma entonces muchas veces me van a terminar viendo que a veces corto los combos antes ¿no? y acá depende la distancia que yo estoy del enemigo a veces van a ver que... ven que corto los combos y después los continúo eso es lo óptimo que yo tengo que tratar de hacer en la rune lógicamente no me va a salir... eso es lo que hace el World Record Holder que lógicamente sabe siempre dónde cae cada enemigo o dónde aparece ¿no? y que corta los combos antes de acuerdo a la vida que tienen los enemigos porque no todos los enemigos tienen y trata de no agarrarlos ¿por qué no los agarro? porque básicamente si agarrás un enemigo cuando cae al piso le generás frame de invulnerabilidad ¿ok? encima, o sea perdés tiempo porque los agarrás y caen al piso y cuando se levanta para colmo es invulnerable durante unos segundos entonces no quiero perder ese tiempo entonces lo que hago es básicamente hacer un combo infinito ¿cómo logro el combo infinito? haciendo algunos golpes y cortando la animación ¿ven? por ejemplo ahí dejo de golpear porque si paro unos segundos el enemigo queda como atontado y luego recupero el combo empezando de vuelta y cuando me conviene a mí empiezo a golpear de vuelta ¿no? de esa forma hago un combo que es en definitiva un poquito más largo y me evita darle frame de invulnerabilidad que a la larga me hacen perder más vida además si estoy muy cerca de los enemigos los termino agarrando que no me conviene trato de más o menos los agarro cuando es más o menos necesario como ahí que se me venían todos encima y los termino de eliminar a medida que van teniendo la vida eso es como lo importante acá terminé la fase 1 este es un nivel bastante cortito bastante mucho vamos a decir este es un vamos a ver que es un nivelito de 2 minutos el que viene es uno de los más largos esto se puede ir salteando con Enter lo pasamos así rapidito ¿ok? este es un juego muy fácil para hacer digamos fácil entre comillas para hacer speedrun pero es complicado hacer un buen speedrun de este juego acá vamos a aprender que hay autos que los autos nos van a golpear ¿ok? entonces cuando escuchemos la bocina lo que tenemos que hacer es básicamente corrernos porque nos van a hacer daño ven ven como los enemigos a veces vienen hacia nosotros y los agarramos eso es lo que tenemos que tratar de evitar y lógicamente que nos agarren a nosotros hay enemigos que tienen más vida y bueno eso también hay que aprender cuáles son los enemigos que tienen más vida y cuáles son los que tienen menos los controles tampoco son muy buenos a veces hacemos los combos y entran como con input lag los los controles no nos conviene tener los enemigos fuera de la pantalla entonces a veces cuando los agarramos en el borde lo que hacemos es tirarlos para adentro para que no no queden afuera y los podamos controlar y en general podemos tratar de tener varios enemigos agrupados para que nos sea más fácil de controlar si morimos en general no pasa nada tenemos o sea más en normal vamos a morir un par de veces más que nada es en la fase de los swords es donde vamos a morir en las fases de los rangers es muy difícil este como decía este este nivel es un poquito largo un poquito tedioso acá me voy a agrupar un poquito mejor fíjense que es complicado manipular a todos los enemigos porque se nos separan pero más o menos podemos ir matando varios enemigos a la par si los agrupamos eso nos da un poquito de ventaja nos ahorra un poquito de tiempo y cuando vemos que nos superan bueno si cortamos los combos pero lo ideal sería que todos los combos lo hiciéramos perfecto eso nos va a tratar de ahorrar tiempo y saber siempre más o menos de aunque no sepamos dónde aparecen exactamente todos los enemigos tener una idea de de dónde salen los enemigos y cuántos nos faltan para la siguiente fase tener eso optimizado es lo que va a ser la diferencia entre unas run aunque estoy usando siempre el ataque común tenemos perdón tenemos el salto que yo puedo saltar y golpear o tenemos otro salto que es este que es un golpe que hace salto hacia atrás digamos con una patada como giratueca hacia atrás y ese salto ahí me agarraron de vuelta eso lo que tengo que evitar es que me agarren esos ya estaban por morir ese salto hay que tratar de algunos algunos players como que trajardean mucho con ese ataque lo que pasa con ese ataque es que nos quita vida es decir si abusamos de él que está bueno porque hace daño como en 360 vamos a decir perdemos vida entonces hay que tener cuidado con eso porque bueno nos puede salir un poquito mal y acá bueno ya perdí un poco el timing de los enemigos entonces lo que quiero evitar es justamente que me empiecen a golpear para perder más tiempo entonces ahí está más o menos ahí recuperé un poco la comodidad de los enemigos lo que se complica un poco de este juego son los los voces los enemigos estos chiquititos son fáciles dentro de todo pero esta técnica de cortar los combos la mejor el mejor momento para maximizarlo aprender la técnica se ve con los voces si en los voces nosotros aprovechamos esta técnica de que son más o menos tres golpes parar tres golpes parar tres golpes parar este juego lo podemos aprender muy pero muy bien o sea lo podemos maximizar digamos y ser un muy buen runner no es un juego difícil es un juego cortito el world record holder ronda los 17 minutos 19 minutos aproximadamente yo creo que lo hago en 28 lo cual no está tampoco tan mal creo que llegué a ese tiempo incluso sin digamos sin mucha práctica no es un tiempo que sea tan dificultoso y nada la verdad que es un juego que lo empecé a ruñar porque me traía recuerdos de mi infancia tenía un amigo que tenía una Sega Genesis siempre que íbamos a la casa nos pasamos nos pasamos este juego varias veces o sea es un juego que ya casual para un chico es muy fácil con muchos beats en map no es muy complicado más que nada en esta versión de Genesis que no es digamos una versión de recreativa que podía tener una dificultad que era un poquito más elevada y después bueno como mecánica no tiene mucho más o sea tiene estas fases como Ranger están los 6 y después tiene fases con con Sword que generalmente nos enfrentamos siempre nos vamos a enfrentar a un boss en fase de Ranger y generalmente nos vamos a enfrentar al mismo boss en fase de Sword como pasaba en la serie que los hacían crecer y como dije esto está basado en una película ¿no? bueno como están viendo esta fase es bastante larga porque más o menos terminamos el primer nivel a los 2 minutos 30 y llevamos 8 minutos 30 si llevamos 6 minutos en este nivel es muy largo si estamos hablando de que mi récord es más o menos 28 minutos llevamos casi un cuarto del juego en esta fase que es el segundo nivel no entiendo por qué lo hicieron tan largo porque incluso no es un nivel difícil pero si es un poco tedioso considero que lo más lo más difícil del juego es quizás la 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 última fase el último enemigo bueno acá terminamos no es un juego muy como dije muy complicado escogí mal no tendría que haber escogido el águila chicos no tendría que haber escogido el águila mala mía generalmente escojo el otro sword pero bueno fue por un error pensando que era la segunda fase de sword este juego si no lo toco hace muchísimo más debe ser por lo menos dos años que no runeo pero igual no es una estos no son unos enemigos muy difíciles y bueno nada como ven lo que estoy haciendo es dashear básicamente saco bastante vida lo único con el águila lo único que tengo que evitar es justamente ese agarre que hace el enemigo ese dash que hacen ellos o que hace él digamos la música es muy buena es la música de la serie el águila no se suele usar en ningún speedrun o sea esto fue una muy mala decisión pero bueno tampoco es tan problemático el agarre de él es muy malo o sea es malo tanto para para el sword que elegí como para el otro o sea pero me da una ventaja porque al estar usando el dash me permite estar jugando de lejos o sea me da una ventaja que quizás con el otro sword no y me estoy quedando corto de tiempo chicos eso sí es preocupante eso es muy preocupante me estoy quedando corto de tiempo me estoy quedando corto de tiempo no que no sea un game over creo que pierdo una vida no más creo que pierdo una vida no pasa nada no pasa nada mira ni siquiera sabía ah empiezo a perder vida si me quedo corto de tiempo empiezo a perder vida no estamos acostumbrados a que nos pase esto de quedarnos sin tiempo así que bueno no pasa nada como dije las vidas no suelen ser un problema generalmente las utilizamos en la fase en la en la fase final así que bueno acá ya estamos bueno ahí se fue pero ahora viene y espero que con esta vida me alcance para matar a ahí está fue culpa mía chicos estoy estaba usando malos controles ahí está estaba no sé si se acuerdan que el SEGA Genesis tiene 6 botones bueno estaba apretando los 3 de arriba entonces claro me estaban fallando teclas pero bueno se puede usar esta ahí está como nunca uso este sword y hace mucho que no uso el emulador pero bueno ya lo vamos a terminar y si muero acá no pasa nada porque tengo vidas de backup también podemos agarrar vidas las monedas de los rangers que hay en los niveles nos dan vidas la verdad que no sé por qué no usan este sword porque esta pelea se está haciendo bastante fácil chicos o sea aunque estoy demorando bastante tiempo no se está complicando tanto como se suele complicar este sword es bastante mañoso hay me vas a matar ahí a uno de vida bueno listo se murió tuve que gastar una vida por eso pero bueno no importa no creo que nos falten vidas voy a mostrar otro personaje por mostrar vamos a jugar con con adam creo que era vamos a correr bueno acá tenemos los patrols los dummy patrols son o putty patrols son en este caso estos la mayoría aparecen desde arriba pero hay algunos que aparecen desde afuera de la pantalla entonces hay que conocerlos dónde van a caer lo que pasa es que en esta parte del puente molesta un poco para saber cuál es la sombra de caída pero en general ves por ejemplo ahí me dio una vida o sea perdón ahí me recuperé vida bueno acá hay un enemigo entonces acá tengo que tener cuidado pero por ejemplo si logro hacer el combo bueno ahí le saqué bastante no me salió el combo pero lo crees que me el tema es que cuando te acercas mucho se agarra automáticamente y eso es muy molesto pero no importa ya lo ven sí bueno acá hay que tener cuidado con los patrol porque pegan unos saltitos de baile que son que hacen bastante daño y cada vez que tengamos la oportunidad de correr chicos corremos porque nos permite se me tapó un oído nos permite que los enemigos se regrupen solos y vamos a estar más lejos de la salida que nos va a beneficiar como ven estos enemigos tienen menos vida que los otros acá hay un life up también bueno segundo enemigo ven lo que les hablo de los combos fíjense todo el tiempo que ahorré lógicamente no le puedo hacer un combo infinito pero fíjense que tan rápido maté ese enemigo ese si fue bastante bueno y acá pero bueno acá están los los dummy patrol también molestando y bueno eso salió pero salió bastante bien tengo que decir que esa de ahí salió bastante bien fíjense como el optimizar combos largos renta un poquito un poquito un poquito un poquito bastante bueno acá eso sí es una pelea bastante complicada lo que hay que hacer es tratar de que más o menos que más o menos se agrupen fíjense como uso el salto el salto de 360 a costa de un poquito de vida porque cuando están atrás mío cuando están atrás mío los tiro hacia adelante y acá acabé con los tres enemigos o sea no fue tan mal no fue tan mal ahorré algo de tiempo vamos a acá fíjense que estamos usando otro sword no estamos usando los sword clásicos estamos usando los creo que eran los ninja sword pero ninja sword contra tres y acá usamos una técnica que es bc 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 o esta es la que generalmente a mí me da mayor resultado que es bc 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 que lo que hace es como golpear golpear bloquear golpear bloquear sino la otra que podemos hacer es usar el botón a que hace este ataque que quita vida pero como que les hace un poquito más de daño la fase de los swords es bastante complicada porque más que nada o sea como que los enemigos son un toque complicado son son medios difíciles en algunos casos pero bueno acá ya lo pude terminar más que nada esta fase es un poco complicada porque son tres enemigos wow un raid con 37 gracias chicos en realidad pensé que era un hoss que era un un follow no no es que estoy concentrado sino que tengo la pantallita súper chiquita pero además las peleas de los bosses son bastante sí bastante de concentración este juego aunque no parezca vamos a jugar con no sé Trindy creo que llamaba gracias por el raid bueno en esto hay que revisar estas piedras fíjense que las voy a romper y me voy a meter camino lateral chicos caminos laterales no me acuerdo cuál es la que tengo que entrar nos raidean nos raidean el SRE nos raidea los caminos laterales ¿qué es lo que tienen los caminos laterales? fíjense que hay un ataque que puedo hacer pero si hago un ataque mientras me muevo hacia adelante saco el arma ese ataque generalmente saca un poquito menos de de daño entonces generalmente no lo no lo solemos usar salvo el de el del reyel rojo está bueno para la pelea con Goldar ese sí me gusta usarlo pero esa pelea es un poquito más adelante o sea hay una pelea ahora pero bueno capaz que hubiera necesitado el reyel rojo pero hay otra pelea con Goldar que es más importante que es más importante usar al reyel rojo quizás pero como digo da un poco igual que reyel usemos y acá lo que hago es ir por caminos laterales eeeh y lo que voy a hacer es básicamente entrar a una pelea que es opcional totalmente opcional contra Lord Zed y a veces depende como se hace se ahorra tiempo no creo que ahorre tiempo porque como dije hace mucho que no juego este juego pero con intentar no perdemos nada me estoy quedando corto de tiempo esto se nota muchísimo chicos pero por el amor de Dios bueno acá terminé esta fase fíjense que salí por ahí y acá hay una piedra la rompo algunos hacen esta fase ahí me golpeó algunas en esta fase usando el ataque que nos consume vida este que hace un poquito más de daño y y nos ahorra tiempo y aquí directamente es esa piedra nunca la quieren agarrar tendría que ir un poquito para abajo bueno ese ese comportamiento errático que tienen los enemigos es muy molesto acá hay dos enemigos juntos ahí está lo maté a los dos uno dos tres no voy a o sea voy a pasar por mucho mi mi pb creo que voy a andar rumbo a los 35 minutos chicos porque vamos 23 y me quedan un par de fases todavía bueno ahí recuperé vida lo cual no está no está para nada mal otra moneda esa de puntos no esta de vida también acá está goldar bueno a goldar goldar en esta pelea es complicado goldar en esta pelea es bastante complicado de pasar es muy molesto porque como ven se va de la pantalla el muy amigo de los chicos lo mejor que podemos hacer es esperar que entre la pantalla y tratar de golpearlo así como estoy golpeando o sea lo mejor lo mejor que me sale a mí o patada voladora ahí está ¿no? pero fíjense que es una pelea que va a demorar mucho tiempo ahí está porque como vuela y hay que tener cuidado cuando toca piso y cuando va muy alto claro te tira las plumas esas que te quemas pero como es un enemigo que que encima se sale a fuera de la pantalla nunca 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 sabes bien si te está por tirar unas plumas o qué y fíjense que cuando está en el piso te bloquea entonces es una pelea un poco complicada porque cuando está fuera no lo ves y cuando está en el piso te bloquea y no es la primer pelea o sea no es es la primer pelea que tenemos con goldar pero no va a ser la única entonces a mi goldar no es de mis jefes preferidos o sea en este juego los jefes son bastante molestos y encima cuando saltas te puede agarrar como me agarró ahí flechas en el aire bueno se terminó el timer y vamos a empezar a sufrir un poquito de vida pero si hubiera elegido ranger rojo este ataque que yo hago esto fue por haber mostrado a otros personajes este ataque que yo hago en movida el ranger rojo lo hace con su espada bueno ahí se fue goldar porque esta no hay que derrotarlo del todo hace como un barrido con la espada que la levanta y como la espada tiene un alcance un poco más largo lo que termina pasando bueno esta pelea como con goldar es un poquito más fácil bueno más fácil si empezamos así bueno ves bueno ahí por lo menos le podemos pegar y nos podemos poner medianamente un poquito más abajo cuando él tira las plumas si me vas a dejar pegarte aunque sea ahí está bueno ahora muchos lo que hacen es aprovechan este ataque a costa de vida para matar a goldar pero a veces nos engancha y nos saca bastante pero como ven generalmente funciona y se va a morir antes él que nosotros y la ventaja de esto es que en este caso le puedo pegar cuando está fuera de la pantalla y en vuelta fíjense que lo terminé bastante rápido esta fue una de las peleas más rápidas que hemos tenido la ventaja es que claro le puedo pegar cuando está fuera de la pantalla ahora voy a mostrar lo que decía del ataque de lejos van a ver que el ataque bueno acá es es mucho más largo entonces me da un poquito de ventaja ven que puedo llegar un poquitín más lejos bueno eso es un poco de ventaja que da el ranger rojo considero yo esto no está no está firmado en ningún por ningún speedrunner de de los del world record por lo menos yo no he hablado con ninguno que haya dicho esto está comprobado 100% real no fake marcionitos bailando chicos pero a mí me resulta mucho esta técnica de correr con goldar y oh dios fíjense que los frames o sea que lo que lo las hitbox son bastante precisas dentro de todo o sea es como bueno hay que estar bastante alineado y corriendo es muy fácil pasarse de de cuadro bueno ahí se fue y nos reiniciaron el timer lo que es lo cual no está nada mal y empieza un una escena que es bastante problemática en parte es un semi scroll lateral o sea cada tanto va a haber que que hacer estas pantallas de de ¿cómo es? de detener a matar enemigos y voy a tratar de juntar algunas monedas porque no me acuerdo cuáles son las que dan vida pero como ven caen caen meteoritos del cielo y me van sacando vida igual a ellos también los pueden golpear estos meteoritos y necesito que se mueran todos los enemigos para seguir avanzando esta da esa no da vida esa da puntos solamente esta también da puntos creo que solamente la de Kimberly y la de la de Kimberly y la de Tigre da una vida esta da puntos también esta da puntos esa da puntos lo ideal sería que esquive pero es muy difícil esa da creo que da vida ah esta da una da una un crédito completo bueno lo que tengo que hacer es llegar a una estatua que cae al final y romperla y tratar de no morirme lógicamente antes porque necesito la vida la vida digamos para la pelea final pero lógicamente tengo 6 créditos chicos entonces listo terminé terminé el nivel este es un nivel que me preocupa bastante por el tema de los meteoritos y tenemos otra fase de swords esto es lo que a mi me preocupa fíjense lo que me acaba de sacar este enemigo es un quebradero de cabeza entonces lo que hay que tratar de hacer es lo que yo le repito siempre del combo infinito pero la verdad es que cuesta con los bosses cuesta pero hay que tratar de hacerlo y este boss tiene dos etapas vamos a tener dos bosses los bosses se ponen heavy agresivos chicos se ponen muy heavy agresivos muy bastante incluso al punto de que los estás por matar y de la nada fíjense aparte lo que quitan voy a empezar con la táctica del del sablazo ahí está ese fue el primero y nos vamos para arriba a la luna esta pelea lo seguimos llega el eagle y lo raro es que aunque necesitamos el eagle para transformarnos ya no no tenemos más ya somos una versión desmejorada del del sword porque bueno problemas de programación supongo fíjense todo lo que lo que me acaba de quitar me acaba de quitar una barra de vida en un combo o sea este enemigo como les digo acá hay que guardar siempre vidas para el jefe final lógicamente no me voy a gastar 6 vidas para el jefe final a lo sumo me gastaré una o dos pero es bastante es lo que odio de este de este juego debería estar intentando hacer el combo finito pero nada voy a hacer 6 strat y ya o sea voy a terminarlo así nomás y no voy a perder tiempo tampoco me quiero romper la cabeza y si me mata ya está no pasa nada listo me mató una vez le damos a enter sacamos otro sword no recuerdo si tenía que ver con la peli la verdad que hace mucho no la veo pero o sea en teoría llegas a la luna con el con el falcon sword puede ser que tenga que ver con la con la peli y bueno listo tiempo 33 minutos chicos bueno y acá es donde bueno ponemos nuestro nuestro nombre y y ya está o sea esto es lo que hay a a a y listo nada y acá bueno viene la parte de la peli ves ves ahí tiene el falcon sword o sea what y bueno nada chicos eeeh si la verdad que no lo tenía preparado para nada preparado eeeh y bueno creo que ahora vamos a hacer la otra run conmigo eeeh que vamos a estar ya justito de tiempo para la la run siguiente eeeh así que nada voy a configurar rápido y y largamos eeeh lo